hola buenos días una pregunta venden los pollos a cómo das cada apoyo a 200 cada uno ya tiene rato que los andan ofreciendo así es que tu papá gana 100 pesos y de qué trabaja tu papá de colados o sea anda de colados construyendo casas o ahorita ya han andado ofreciendo los pollos y qué dice la gente no los quiere han de esperar que crezcan más verdad porque estos pollitos los veo muy pequeños todavía ella es tu hermana hola cuál es tu nombre tenemos a belén con sus pollos y cuál es tu nombre es el tuyo guadalupe guadalupe